Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Trivilo, la primera temporada del capítulo 3 que se llama Mind Over Matter, Mente sobre Materia. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, la casa les enseña a ellos de que deben ser desapercibidos, de que no se deben de notar porque entonces se les ve a ellos comiendo como no debe ser, actuando como no debe ser en todos lados y todos los ven raros y que se que nos van a descubrir. Entonces le dice unas reglas, pero ellos malinterpretan las reglas, entonces bueno que sí, embrace error, no sé qué, porque los humanos se equivocan y entonces el tipo abrazaba a la profesora cada vez que la profesora se equivocaba, entonces eso no es lo que debe de hacer. Bueno, van al planetario y empiezan a ver las cosas ahí y resulta que este Krell hace unos lentes que le hacen ver los pensamientos de la gente y entonces en el planetario ve a alguien que está pensando en otro idioma que no es humano. Entonces ahí se ve a Eli y a Steve, entonces esta Aya distrae a Steve mientras él hablaba con Eli porque ellos creen que Eli tiene algo que ver, que los descubrió y tal, efectivamente él ve que sí los vio y los descubrió, pero él inventa una cosa que es lo mismo que él piensa, no, que están haciendo cosplay y tal, no sé qué y tal, entonces con eso lo distrae. Como esta Aya agarra unas cosas muy pesadas y no sé qué, este Steve termina viendo como que ella fuera un ángel, como que estuviera enamorado. Bueno, siguen persiguiendo al que está hablando raro, lo pierden y entonces ven en toda la ciudad, empiezan a escuchar, entre ellos se escucha la voz de Claire de Trollhunters hablando de Notenrique, o sea que nos da una idea de que eso está todavía en tal vez en la tercera temporada de Trollhunters, pero al final lo escuchan y entonces lo empiezan a perseguir y encuentran que es el que vende los tacos. Y entonces lo persiguen como loco hasta que al final cuando lo agarran, él dice que ustedes son Krell y Ayan de Akyrion 5, no sé qué y tal, yo soy un fan. Entonces agarra un aparatito, aprieta un botón y se cambia completamente y es un extraterrestre, pero como que de otro planeta. Entonces yo soy un fan, puedo tomar una foto y tal y se ríe. Después se ve una parte en la que uno de los cazarrecompensas que había mandado el malvado que los está buscando, encuentro una persona que está hablando de la nave que la puede rastrear y tal y entonces agarra, le quita el aparato con el que lo rastrea y los mata todos así, o sea se ve como que los dispara y entonces dice ahora si los vamos a encontrar vivos o muertos y entonces dice bueno, no vivos y se ve como que los está rastreando y que va a tal sector, al parecer se supone que el sector de la tierra. Así que bueno, pareciera que los va a encontrar. Hay muchas partes de este, el que actúa como si fuera el abuelo, este Bex, que no quiere salir de la casa y todo eso y al final salió para ayudarlos a ello. Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.